Pues nada, por aquí estamos, por Onda 1, es la 96.6, y bueno, son exactamente 10.28, así que voy a enseñaros esto como funciona un poquito, aquí tenemos el ordenador, uno, bueno, uno de ellos, la mesa, el micro, el ordenador con el Facebook y el 20, y bueno, y demás cosas para mirar, un segundo ordenador para más canciones, esto que tenemos aquí es el control del micrófono para subirlo y bajarlo, control de dos ordenadores, y nada, y ahí tenemos el ecualizador, está sonando la música, el teléfono, auriculares, y bueno, y ahora está terminando esta canción, le quedan 20 segundos, así que vamos a poner el jingle del verano, y luego nos pasaremos al segundo ordenador, y nada, ahí pondremos otro jingle, un mix, y nos iremos a y media, y pondremos la siguiente canción, que pasa a y media, para llegar justito, así que no falta nada. Y bueno, los que me conozcan sabrán que soy un esclaus de las horas en punto, así que a las 10 y media en punto, pondremos las horarias, y corriéndonos, vendonos para aquí, para poner la siguiente canción, de hecho la vamos preparando ya, la de Fiti Fiti Valdis, estamos a punto de llegar a 10 segundos, así que la vamos a poner ya. Las horarias, preparamos la canción. Vale, arreglado. Al golo.